COÑO ¿OTRA VEZ? Estamos ya casi al límite Última O última sala de la trifuerza Ya tenemos dos y nos falta la última ¿Vale? Que está, pues creo que por ahí arriba, ¿no? Porque según el mapa Apunta todo, apunta ahí Con lo cual yo creo que está Pues ahí arriba, por ahí, más o menos Así que pues tenemos que ver Cómo podemos cruzar por aquí Porque mira, por aquí se parece que se puede cruzar Pero, bueno No es que se pueda cruzar al cien por cien Porque Tenemos que cruzar de una manera Utilizando Esa cosita que hay ahí Así que vamos a Reventar este tipo de aquí Armas por culo Vale, perfecto, bien Vamos a ver por aquí Eso es, muy bien Y vámonos aquí Eso es lo que yo quiero Bien, la trifuerza está ahí, ¿vale? Ya la acabamos de ver, ¿no? Está ahí brillando, ¿veis? Así brillando ahí la equinita Eso es Bien Lo primero que hay que hacer Es coger esto Yo creo que Se puede lanzar esto ahí Así Sí, vale Ah, pero si puede Anda Cuidado con este No, un poco de lío Y esto Hace esto Ya se conmóbal, ya se conmóbal No, 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 no... A ver, un segundo... Es así, ¿no? ¿Hacia arriba? Más o menos, ¿no? ¿Y cómo era el escudo, tío? No puedo sacar el escudo, ¿eh? No, no, no quiero. Eh, pues nada, toda la puta serie sin sacar el escudo. En algunas ocasiones hay que utilizar el escudo, pero no puedo utilizar el escudo, porque toda la puta serie va a ser así. ¡Hostia! Vale... ¿Algún murito más? Vale, se ha quitado. Mira, ahí hay otro. Anda, mira. Un segundo. Está medio... Vale. ¡Olé! ¡A tomar por culo, caribero! A ver... Vale, ahí hay... Supuestamente, por ahí es como se tenía que ir ahí. Vale. Y, mira, parece ser que esto de aquí... Bueno, sí. Eso de ahí. Vale. Vale. Pero, ¿cómo llego hasta ahí, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Es como piedra, y después se pone así. No sé. A ver, estoy segurísimo de que aquí hay algo. Vamos a utilizar... el señorito al calabajo. A ver qué hay aquí. Míralo. El problema... Yo no sé si ahí llegará. La verdad, jodía. Vamos a ver si llega. No va a llegar ni de coña ahí. Míralo, no llega. Tiene que ser más para adelante. Pero, ¿cómo llego ahí, tío? Buena pregunta. ¿Este remolino para qué sirve, tío? Ah, mira. Sí, algo. ¿Este remolino para qué sirve, tío? Ah, mira. Sí, algo. Ostia, está difícil, eh. ¿Qué? Vale, vamos a hacer una cosa. Voy por aquí. Vamos a saltar por ahí, a ver si doy con algo. Vale. A ver. A ver. No, no quiere. Ok, yo si hago así... Oye, pero no quiere decir que unos muchísimos pasos preciosos de la cama, no es cómoda. No. Oye, ¿el buscar abajo y por arriba no va, no? Vale. Bueno, eso ha quedado brillado ahí, uy, tío. Párate. Sí, tío. No, 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 no. Parece ser que viene de arriba, que no sé de dónde viene y hay como cuatro agujeros y uno cae exactamente en la roca esa para ir al otro lado. Pero la teoría es diferente a práctico, humildemente. ¿Y esto qué coño es, tío? Esa pared de ahí. Está como cerrar. A lo mejor se abre, tío, pero igual necesito... Me ha puesto al límite, pero es que no llega, tío. No llega ahí ni de coña. Donde era lo que pasa, tío. Ah, no, 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 no. ¿Tiene teoría? Mi teoría, ¿vale? ...Vamos a ver si eso es cierto. No, no, no lo puedo coger. Yo pensaba que se podía coger con el calabajo, pero creo que no estaba a poder. A ver, mira, 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 mira. Me va. La teoría ha sido un poquito mala. Y con esto sopla. Parece que no quiere ir para adelante. Pues yo que sé, hermano. Ni puta idea. Y por aquí atrás no hay nada tampoco. Y no se abre ni haciéndole cosquillas. Y esto es simplemente pues una aula, sin más. Hay algo que no me he dado cuenta. Se me ha escapado algo, o no sé. Y una cosa... Ya... Ahí hay otra. ... ... ... ... ... ... ... ... Pregunta. No revienta. Y... La flecha es que no vale para nada si pasa. Si pasa o no pasa, no vale para nada. Está complicado, eh. Está complicado. No sé cómo será la verdad. Estoy buscando la manera... Pero es un poco imposible. La última trifuerza está muy difícil. Así que vamos a tener que... Pues... Intagar. ¿No? Digo yo. Vamos a ver. Hemos dicho... Que hay como mueres, ¿no? Hay un muro ahí. Por aquí. Eso es simplemente un muro. Vale. Entonces... Eh... A ver... Vale. 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 No. Eres. Lo suivre. No... No. Y... Tengo que houses. No. Porque... No. Estoy muy bien. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y ahora qué? Vale, otra teoría mala. A tomar por cuero. A ver si ahí funciona. 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 ¿Qué está pasando? ¡Hostia! ¡Que se va! A ver si ahí funciona. A ver si ahí funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo mismo. Pero, que... No... No... Hemos terminado. ¿No? No, no... No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Hostia! ¡Ahí está otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Aviso para el Amo! La isla de la diosa se ha desprendido de la Altaria y ha regresado a las tierras imperiores. Al mismo tiempo confirmo la completa destrucción del heraldo de la muerte. Los ruegos del Amo ante la tricuerza han sido escuchados. Ya que el sello ha dejado de ser necesario, sugiere ir al templo y despertar a Zelda de su sueño. ¡Vamos, Amo! ¡El templo del presidio nos espera! ¡Qué bueno! Por fin vamos a tener a Zelda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Acabamos de atravesar la rueda del tiempo Acabamos de atravesar el tiempo Acabamos de atravesar la rueda del tiempo Y de nuevo atravesamos el umbral del tiempo. Es que no se nota que estamos atravesando, simplemente lo hacen y ya está. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Al que vosotros, Scoria, acabais de desparruchar sin piedad. ¿Otra vez?! Para tratarse de unos miserables insectos, me habéis importunado bastante. Pero mucho me temo que mi paciencia se ha agotado. M93... ¡Vamos, tío! ¡Atácale, que tiene la paz de la legendaria! Que ya no es la paga de anda chiquitita. Te lo advierto. Detesto que me interrumpan cuando la función está a punto de terminar. Ni se te ocurra intentar aguarme la fiesta. No tengo tiempo ni ganas de jugar más contigo, ¿estamos? Puedo volver a ayudar al que te han ido de entonces. Por favor. Adelante. Se hagan una duda. ¡Suscríbete! ¡Ay, no! Sí, se lo avance así. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Mira, en teorico... ¿Recuperaste toda la vida? Bueno, ya está recuperado igualmente, pero... No está de más. Pues free... pues free se queda. Vale... Bombas... Semillas... Y bombas. Bueno... Vamos a guardar la partida. Bueno, chavales, pues... Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta gran serie que está finalizando a primeros de año del 2024, como estáis viendo. Y nada... Suscríbete, dale like, y compártelo con tus amigos. Nos vemos mañana con más. ¡Chao!